En esta fiesta neta que habrá mucha diversión Trae tu amiga y bailen al ritmo de la canción Pura pinche party rap allí en mi cantón Pura droga, cervezas, damas, eso hay de montón Toda la tropa saca la mota, la gente se aloca Cuando el humo flota, a legua se nota que somos un verguero Si no le gusta que se vayan los culeros Y yo insisto que no falte el pisto Saquen el tonaya, que no haya falla Dile a tu mami que solo soy un rapero Que no juego con los sentimientos a que no Dile que esto de toda la noche ¿Tú quieres que el botón desabroche? Solo quiero pasármela un buen rato Tú bien sabes, con amiga y sin vato Lo que pase en la party solo aquí se queda Así que no sigüite y siga la pesta Asúbele, que reviente las mozinas Y que se joda la loca de la vecina En esta fiesta neta En esta fiesta neta que habrá mucha diversión Trae tu amiga y bailen al ritmo de la canción Pura pinche party, rap hay en mi cantón Pura droga, cerveza, damas, eso hay de montón Saca la chorra pa' ponernos grillos Que nos dé palidón pa' ponernos amarillos Y acabas del pisto, es lo que insisto Y esto basta que amanezca Solo rolame una baixa de esa yesca Y tú también ponle Ya sabe la banda que soy a cero on T-Flow Records Mira Mara Pura party, rap